Un grupo de taxistas de la zona de Monte Albán denominada Taxi Tour Plus se dieron cita este miércoles para realizar el levantamiento de la basura derivado de la problemática que existe con este servicio. Encabezados por José Alberto Acevedo Mendoza, señaló que cada persona debe poner el ejemplo y motivar a los demás a mantener nuestra ciudad limpia, principalmente en ese lugar, ya que es una zona turística y es la imagen que se le da a nuestros visitantes. Gracias a los compañeros taxistas que se nos acercaron al área solicitando el apoyo para la limpieza de la carretera antigua y nueva a Monte Albán, el día de hoy participamos en este tequio para que la ciudadanía que venga de visita vea una ciudad limpia. Analizando, vamos a recolectar un promedio de 14 toneladas de basura. Estamos solicitándole a la ciudadanía que cuide los espacios dentro de sus colonias para que la gente que sea ajena a este municipio no venga a tirarnos la basura debido a que, pues, y sobre todo en este espacio que va a Monte Albán y, pues, siendo un lugar turístico y un espacio muy importante de Oaxaca de Juárez, pues, no de mal aspecto. Las oficinas están ubicadas en carretera Monte Albán, sin número, están las oficinas de la Secretaría de Servicios Municipales, con el secretario Ferdinando Rosado Duarte, quien se le puede solicitar para que nos podamos coordinar y se puedan generar este tipo de tequios. La intención de esta actividad es mejorar la imagen de la zona aledaña a Monte Albán de Oaxaca, así como generar conciencia en los demás ciudadanos para que juntos cuidemos nuestro entorno, haciendo el llamado a que nos saquen la basura a las calles y que reciclen la misma. Precisamente por los comentarios que han recibido de los turistas de que hay mucha basura tirada en las calles, fue que se unieron para implementar estas acciones y con la finalidad de cuidar sus empleos, porque la mayoría de los oaxaqueños viven del turismo. Nosotros somos un grupo de taxistas que pertenecemos al grupo Taxi Tour Plus, le damos servicios a algunos hoteles, el cual ahorita estamos realizando lo que es la limpia para la carretera Monte Albán, ya que hay demasiada basura, desgraciadamente el turismo pasa por aquí, se va con esta imagen, y no queremos que nos pase en otros estados que deje de venir el turismo, porque nosotros prácticamente vivimos del turismo. Pues esta iniciativa surge precisamente del turismo, que nos dice, oye, mucha basura en las calles, la ciudad está demasiado sucia, vamos a algún restaurante y comemos y están las moscas. Entonces pues nosotros tenemos que tener primeramente la iniciativa nosotros mismos como ciudadanos, pues el llamado a la ciudadanía que no haga, que no tire la basura, que recicle, desgraciadamente pues encontramos vidrio, encontramos agujas y pues comida, esto está horrible, huele demasiado mal, desgraciadamente se reconoce la labor también de las personas de limpieza, de los recolectores de basura. Iniciarán con el entronque con San Pedro y Tlahuaca hasta la pluma de la entrada a Monte Albán. Con el apoyo del área del Departamento de Residuos Sólidos del municipio de Oaxaca de Juárez, se coordinaron estas actividades para mejorar el camino nuevo y el antiguo a Monte Albán, levantando y retirando la basura que había en las calles, considerando recolectar 14 toneladas de basura. Con información de Luis Rojano e imágenes de Eli Gabriel, MBM Noticias.